Por ti paso mi noche sin vela y amanezco contigo cada mañana Por ti cruzo el mundo entero Por ti subo más de mil montañas, por ti soy ala, soy motor Por ti hago el invierno, verano y la noche, día Porque todo lo hago por ti, todo lo hago por ti Porque todo lo que hago, lo hago por ti Por ti cada día me arrebento, por ti quiero hacer tu vida mejor Porque todo lo que hago, lo hago por ti Porque todo lo hago por ti, todo lo hago por ti